Y nuevamente, Julio Ramírez y los invencibles de los éxitos Y nuevamente, Julio Ramírez y los invencibles de los éxitos Y báilale, Mariel Lúñez, con el ritmo y sentimiento New York Y nuevamente, Julio Ramírez y los invencibles de los éxitos Y seguimos con los éxitos, con el Romantic Big Week Y nuevamente, Julio Ramírez y los invencibles de los éxitos Claudio y la Dinastía González, en Valle de Chalco Y nuevamente, Julio Ramírez y los invencibles de los éxitos Y nuevamente, Julio Ramírez y los invencibles de los éxitos